Hola Crypto Lunaticos, espero que estén genial, soy el Lunax, hoy día vamos a ver nuevamente la colección NFT, héroes y villanos, esto debido a que han hecho ya el screenshot para ganar el cómics y también han sacado la modalidad de staking para empezar a ganar el token héroe y también el token villanos. Antes de comenzar, quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito al canal, muchas gracias, y también te invito a que si este vídeo te sirve, me dejes un like para saberlo. Bueno Crypto Lunaticos, lo primero que les quería comentar es que ya fue el screenshot para poder ganar el cómics, el primer cómics, la primera versión, y también esta es la portada del cómics e iban a haber tres variantes, una en blanco y negro, otra un poco más a color y otra ya con un diseño extremadamente increíble, y esas categorías se iban a poder ganar en base a cuántos NFT ibas a tener, por lo tanto, una vez que llegue el cómics, debido a que ya se hizo el screenshot, les voy a mostrar cómo es el resultado de este cómics en la blockchain. También, otra actualización bastante importante, es que ya se puede realizar el staking de nuestros NFT, para poder hacerlo, primero debemos conectar nuestra billetera, conectamos la que es la Phantom, y luego simplemente nos venimos a la categoría de staking, una vez que se actualiza la página, por este lado te va a mostrar los NFT que sean de la categoría héroe, y por este otro lado vamos a ver la categoría villano, lo interesante es que acá al lado tenemos el botón para hacer stake, y es sumamente simple, tú pones hacer staking, se va a abrir tu billetera, y vas a tener que hacer una aprobación, para que este NFT quede puesto en staking, recuerda que hacer la transacción en la red solar, requiere que tengamos solana, para poder pagar las comisiones que nos cobra por hacer esta transacción, una vez que tú pones tu NFT en staking, cambia completamente de color, y también te va a mostrar la fecha en que comenzaste a realizarlo, como ven por este lado tengo todos los héroes, y por este otro están todos los villanos, y lo interesante también, es que nosotros cuando comenzamos a descender, vamos a ver los bonus al hacer el staking, el primero es si estamos holdeando algún pase héroe o villano, en este caso yo no tengo ninguno, por lo tanto aquí me muestra que no califico en este bono, luego encontramos el bono por los fondos, por coleccionar los diferentes background que habían, en este caso yo solamente tengo algunos, no alcanzo a tenerlos todos, por lo tanto no me gano este 50% de bono, luego existía lo que era el bono por raza, si nosotros teníamos las 6 razas que existen, no ganábamos un 25% más de bono, y para este yo he calificado, luego si descendemos, encontramos el siguiente bono, que es la dualidad, cuando teníamos que tener un héroe y un villano, y este nos da un 10% de bono, el próximo bono que también vamos a encontrar, es por la cantidad de NFT que nosotros ponemos en stake, en este caso indica que yo tengo 10 NFT realizando staking, y esto me va a dar un 5% más de bono, y en caso que nosotros tengamos un NFT de la colección DapperDuck en nuestra billetera, también esto nos daría un 10% más de bono, pero este yo no lo tengo, así que no califico, es así de fácil hacer el proceso de el staking, y empezar a generar estos tokens, estos todavía no salen al mercado, recién se están empezando a generar, así que no tienen un valor, y en el futuro una vez que salgan al mercado, les voy a mostrar el resultado de haber puesto 10 NFT en staking, bueno cripto lunático, espero que esta información te haya servido, de mi parte me queda agradecer que hayas visto el video, éxito, que estén muy bien.